Además, el líder de Hezbollah, Hassam Nasrallah, rechazó las acusaciones del autodenominado Ejército Libre de Siria. Hay un rumor de que los hombres armados capturaron a 13 miembros de Hezbollah en los últimos dos días en Rif Al-Qasir. Desde el principio, ellos han venido señalando a Hezbollah y nos acusan de interferir, que nuestros combatientes y brigadas están luchando junto a Siria. Y repito, nuestra posición política es clara. Nosotros no luchamos junto a Siria. Si el gobierno sirio no nos pide que lo hagamos.